base y colchón diablo para adentro la escuela esa para el camión ya no chicos ya no más camión camión esa va para el camión para la escuela las otras a la escuela para la escuela a todas las demás a la escuela llegué sin correr sin entrar a la escuela ellos caminaron, me cayeron le digo al choco agarrame los letras no, allá no van a estorbar para la lámina allá no más ponganla arriba mejor no se cae así acostado este acostado ahí van a ir varios ahí la pueden sosteniendo hombre no solo esa, es que esa completaba ya a lo largo así cabal ahí lo llevan agarrado ya muevanlo que hay gente esperando chele mueve el camión mueve el camión mueve el camión mueve el camión y acá más camas vienen sí, más camas son 60 camas por todas cuatro completas ya pasaron todas las patas para el otro carro yo creo que sí si la van contando sugar no sugar cuatro en el hino voy a contar la demás sí, hay que contarla allá van 10 creo yo más 4, 14 sí, allá van 14 tendrían que haber ahí 46 46 ¿cuántas camas han importado? 60 60 camas pero para acá son 55 creo que van a sobrar 5 para ver dónde más las repartimos o depende si aquí vemos que alguna casa necesita 2 le damos 2 le damos 2 aunque tenga solo 1 ya vamos a ver qué hacemos ¿cuántas por todas son? 60 60 60 pero si la como son básicos 120 ya no van 10 y 4 van 14 ahorita yo sé que hemos bajado más de 100 no, pero creo que es 1 y 1 y 1 ajá, por eso sin meter la mano sin meter la mano en la telita sin meter la mano en la telita no, se te va a caer Nayeli más atrás ay se le va a ir de lado es que mire ay, cabalos que les dije ay, es que si son brutos agárrala, agárrala agárrala ay, dios mío es que no tengo fuerza en los brazos no es cuestión de eso hija es como se agarraron es que la agarramos mal re mal la agarraron la agarraron re mal cuidado arriba es que tiene una cosita o una madera donde se espulla es que yo ya sé pero es que yo no yo no quiero agarrar así se agarran de este lado bye y yo la agarré del otro del otro lado costumbre, costumbre papá, costumbre y me la puse aquí ve ah, sí, hombre si aquí hay espacio ah, sí, hombre don Péi, por qué no metieron hasta allá a la orilla aquí, en este lado aquí hay que caer oh, ok ah, sí, espacio, hombre no, ya están 14 vayan contándolas ahorita sí, sí, sí entonces la tomamos para acá lo imagino y ajá sí y cuéntame cuándo ahí está ahí está ahí ya tenemos 10 ahí está ahí ya tenemos 10 10 apenas ahorita han bajado 24 y dejamos la cabeza ahí 30 con estas pero allá hay 10 decir no más Péi sí, 10 puedo decir 30 incluyendo las que bajaron en los camiones ajá, todas yo llevo el conteo general de todas con las de los camiones solo de aquí allá hay 14 allá es otra cosa pero ¿por qué dice que allá hay línea de queda tienen 10 camas y vos estás diciendo que son 30 por las que van allá es que yo llevo eso con las que van allá ajá ok entonces aquí van más 16 oh ok eso ajá de todo general ajá vamos al otro camión el otro camión ¿cuántas patas? patas el que vienen en set vienen en bolsa tienen que ser 60 bolsas también de patas por eso pero individuales en cada set de patas 6 6 por 6 36 entonces son 360 patas 360 individuales una de una pero los 6 como vienen en bolsa así empuquetados los 6 son 60 paquetes ¿dónde pueden dar cuenta de ellos? ah eso sí no sé Alejandra no aquí no pasa este a Julio hay que decirle que vaya a ver ¿dónde? Julio Julio no Julio no necesitamos un loco para manejar ¿qué pasó? este anda a ver ¿dónde pueden dar vuelta de ellos? allá más abajo o más atrás o donde sea pero que en un lugar más abajo allá está una calle que sale hacia arriba pero anda a calcular que entren y den la vuelta no va a poder porque ahí están grandes el palo y la otra ¿qué esperan para descargar el otro? pues díganle pues porque solo venían 30 paquetitos de esos porque en la OTAN deben ir más necesitamos descargar este rapidito pues toma ese carro no me lleva no me lleva pues sí pero más tarde ¿qué va a tener? ¿qué va a tener? ¿ah? sí más tiempo estamos perdiendo viejo por allá se puede miren el polo de atrás bien bien bonito les hablo ¿quién? la mexicana ¿la mexicana se habla ella bien bonito? no es que es que sí es que ya necesitamos irnos y mientras no bajemos esto al menos que no se queden bajando y nos alcancen cállese ya van a ir a ver la van a avisar ya les van a avisar ¿dónde? ya fue un muchacho a ver vaya vaya vamos a hacer dos grupos uno se va a quedar descargando y otro vamos a empezar a repartir porque no nos avanzamos nada así que por ahorita quédense con 10 que se queden aquí suficiente los demás vámonos ya para abajo quédense 5 hombres bueno ahí está mi tío este Carlos este chico 3 este kilo 4 Figo 5 ya está Henry 6 y los demás vámonos para abajo es que también allá necesitamos hombres para la lámina hijo vámonos vaya este Marlo vos te quedás con la mona contando las camas y la vos quedaste con las patas aquí después la lámina ya se va en los colchones vamos todos ya Alejandra que te quedes dice este era suyo usted no de quien era mexicana mire por no hacer él el trabajo a mí me la anda santo y yo bien bobita que pasó ya lo cortaba casi yo lo cortaba porque no iba ya estamos ya estamos casi listos y preparados démosle démosle ay ya se cayó mira quien quien se cae de ir viviendo esos niños no los deberían te llevar ah no los niños no sé por qué vienen aquí los niños sí peligroso es que el problema es que andamos lámina una lámina que nos cae peligroso algo peligroso no pobrecita la pueden golpear puede morder un chucho por allá algo peligroso el problema es que andamos cargados así o sea con carga si anduviéramos que eso es cierto lo bueno es que hasta el momento hasta ahorita no ha llovido pero la vieja chambrosa es cierto y la vieja chambrosa ¿usted qué se dice? ni la venta si es que ahí viene es cierto Dios mío porque es tan pequeñita es que no se queda es cierto no se queda es que pidiendo que la lleven porque no puede caminar la bolsada nos vamos a matar es cierto y aquí van a empezar vamos a ver allá mejor aquí van a dar vuelta yo creo que van a intentar dar vuelta los camiones ¿usted qué cree? ¿que se queda o qué pasa? no depende de las meninas que ya mostrán está es cierto aquí se da vuelta que salga no se entonces sí 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 no no quiero entrar pues la es si son guerreras a botas las de hule así como las que anda el diablo son para aguerrear no con solo pasarle agua una pregunta las que andaba que ya ves estirando las que andaba ah y las ando también por si me ven las patas me las pongo es que cama después le va a dar lástima cuando donde se meta bien barata como 140 dios cuartes no a mí ni siquiera me las pondría olo para navidad apenas compro mollinos de 3 pesos ya lo digo yo sí pero es que la vez pasada pero la vez pasada no logré yo ah no logré ahí está duro Julio en cambio allí está más amplio ah pues decirle ahí hay cemento ah pues decirle a ver que te dicen decirle démosle démosle ahí van las pichas una ahí está la jota ahí está la jota la jota para que agarren las camas démosle démosle cama vamos a iniciar desde la punta hasta acá desde la punta vamos